El GEN ha conformado una alianza política con dos partidos, Tercera Posición y el Partido Socialista. Y cualquiera de los integrantes de los partidos puede proponer un candidato. Nosotros propondremos un candidato, Tercera Posición propondrá otro, Los Socialistas propondrán otro, y resolveremos el tema en términos de consenso, porque esa es nuestra manera de resolver las cuestiones. Es muy importante dejar en claro que no se le impone nada a nadie. Las cuestiones se las resuelven en la mesa, las discutimos, analizaremos las conveniencias de una cosa y de la otra, en términos de voto, en términos de línea política, en términos de coherencia, lo que sea necesario, pero lo resolveremos por la vía del consenso. Porque esa ha sido siempre la forma de trabajar del GEN. A mí me parece también importante mencionar que el GEN se expresa como a través de su mesa directiva. Es decir, hay una mesa directiva constituida que preside Germán Arias, el chango Arias, tiene su tesorero, yo soy el secretario general, Raúl forma parte también de esa mesa, pero no es que eso signifique que habilita a cualquier miembro de la mesa a decir lo que le parece. Si yo estoy hablando aquí, lo estoy hablando porque tengo el consenso de la mesa directiva del GEN para hablar sobre el tema. Y me parece que conservar estas cuestiones formales de los partidos es sumamente importante, porque hay discusiones que se pueden dar hacia afuera en los medios y hay otras discusiones que hay que darlas hacia adentro, digamos, por una cuestión de autopreservación incluso. ¿Usted se pudo dar esta discusión hacia adentro con Raúl Laborda, que es uno de los que alzó la voz? Nosotros estamos en el medio de la discusión, digamos, lo que ha en todo caso dado pie a esto me parece que es el hecho de la difusión de esta oferta, que por otro lado tampoco ha sido aceptada todavía, pero también tengo que decir que ha habido otras ofertas, que no se han conocido, pero han existido. Y me parece que es normal en una situación en donde nos encaramos unas elecciones municipales, donde se ve que el resto de los candidatos en realidad no tiene suficiente fuerza, digamos, y entonces nosotros tendríamos la posibilidad de encontrar un espacio importante para esta alianza política. Gracias. 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 Gracias.